¿Qué pasa con los proyectos de la ciudad? ¿Qué pasa con los proyectos de la ciudad? Que por tanto tiempo necesitábamos tener algo bonito y ahora hay muchos adultos mayores y que esto ha sido un orgullo para nosotros y todos los vecinos que están muy agradecidos con todo lo que se ha hecho. Les damos las gracias al señor alcalde, consejo regional, todos, Coré especialmente, y a los vecinos. Lo único que pedimos es que nos ayuden a tenerla limpia, que no estacionen vehículo, por favor, y ojalá que todos, todos ayudemos a limpiarla. Gracias. 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 Gracias.